Una vez más, llevas razón, el corazón no miente Tú lo lamentas, yo soy consciente, año tras año, mil accidentes Decidime coseré la boca para no darme de bien pie ¿Qué hizo puta realidad? Me lo advierte Mal camino, seguirás, merece un ángel coagulante Y no te maldretes más de un permanente Ángel y demonio están contentos de permanecer Y no lo quiero huyar y enseñar un tiempo Y no te maldretes más, llevas razón El corazón inmediente Tú no lamentas, yo soy consciente, año tras año, mil accidentes Y no te maldre ¡Nos las Ronas! SLS Gracias por ver el video.